Oigan, continuamos con la historia de Sasha Socol, Luis de Llano. Estamos en cuenta regresiva. Han pasado 11 días del silencio de Luis de Llano. Llevamos 11 días de silencio, no hay un comunicado de prensa y no hay nada. Luis de Llano sigue desaparecido de redes sociales, se esfumó de las redes sociales y sigue sin hablar y sin decir absolutamente nada. Pero, por ejemplo, fíjate que en redes han estado criticando un video de Chanique Berman cuando en su programa de radio y de televisión, porque tiene cámara, en ese programa Chanique aborda el tema de la relación con Sasha y cómo de alguna manera también aprueba y dice el amor no tiene edad, la edad no importa, bla, 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 bla. Y entonces todo el mundo dice, es increíble cómo está normalizado, porque ese video es muy reciente. No es ahora que se armó el escándalo, obviamente, pero es muy reciente. Y cómo entre las mismas mujeres, ¿no? Pues les parecía absolutamente normal. ¿Y qué decía la buena Chanique? Pues eso, de que la edad no importaba, que la edad de esto, que la edad de aquello, o sea, para ella, para su visión estaba absolutamente normalizado. Pues la edad no importaba cuando andaba Sasha con Benny, ¿no? Pero ya con Luis de Llano, 39 años. Ahí las cosas eran distintas, ¿no? Cosas cambian, ¿no? Completamente distintas. Bueno, ese video se ha vuelto viral. Por otro lado, Alfredo Adame salió a defender a Sasha. Fíjate, la primera vez en mucho tiempo que las declaraciones de Alfredo Adame tienen sentido. Ya que sale y dice, todo mundo lo sabía, era algo terrible porque todo mundo lo aprobaba. Porque todo mundo lo aprobó y porque todo mundo lo apoyó, dice Alfredo Adame. Y pues defiende a Sasha, dice que está totalmente de acuerdo en haberlo denunciado y en haber puesto el tema en la mesa y en replantearse públicamente lo que se normalizó en su momento, ¿no? Entonces creo que por primera vez en mucho tiempo vemos una entrevista coherente y una entrevista que ahí es donde la Adame aguerrido tendría que tener más conciencia. Como lo decíamos el otro día, si Patty Chapoy usara su poder, sus tablas, su experiencia en darle una ventana a las víctimas, otra sería su historia en este momento y sería la heroína, ¿no? Y sería la mujer más festejada, respetada de este país, ¿no? Y podría cerrar los, no sé cuántos años quiera más estar en la televisión, pero los años que le resten hacer algo propositivo, ¿no? Qué padre sería. Yo creo que lo mismo sería para Adame. Si Adame esa energía desbordante de agresividad fuera para defender o la utilizara para defender a las mujeres o a los hombres que han sido víctimas como él, que fue víctima de acoso y de abuso, sería interesantísimo y se volvería un líder de opinión. Adame, ¿no? Adame, en sus propias palabras, fue acosado por Cachirulo, ¿no? Y abusado por alguien más. Entonces, si Adame agarrara sus historias y las volviera una bandera, ¿no? Y esta energía que tiene este hombre, de verdad, Alfredo, serías el héroe, ¿no? En un momento en el que estas historias tienen que saberse. Ojalá, ojalá y lo hiciera. Por otro lado, siguiendo con esto mismo, aunque aparentemente no tiene nada que ver, hoy Juan José Orgel ha confirmado a través de su columna de periódico, en el Sol de México, ha confirmado que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se han bajado de la telenovela Vencer la ausencia. Caray, Eduardo Capetillo estaba arriba del barco. Parece que iban los dos. Ok, eso no se supo. ¿Tú te acuerdas que en exclusiva aquí dijimos que iba Vivi, ¿no? Sí, claro. Que era una de las que iba. Y, este, nosotros dijimos a Vivi y a Mayrin, ¿no? Sí. En exclusiva. Y, efectivamente, ahora, para los que empiecen a dudar de que si iba o no, pues ya seríamos dos grandes mentirosos, va también Pepillo. Y Pepillo trabaja en Televisa y tiene excelentes fuentes. Entonces, Pepillo dice que, efectivamente, Vivi ya estaba dentro de la telenovela Vencer junto con su marido, que no la deja trabajar si no va él. Entonces, se bajaron, sin explicación, del barco de la nueva telenovela y hay quien está diciendo que tal vez esto pueda venir por el tema Sacha Sokol y que no se quieren poner como en la mira, como estar en el radar ahorita que está tan caliente todo el tema de los timbiriches. Pues es que también tocó que la produjeran, ¿no, Luis de Allano? Tanto en telenovela como en el grupo. Ajá. Los dos son ex timbiriches. Y evidentemente ahorita el tema está, es una papa caliente, ¿no? Y muchos se están negando a hablar, otros se están defendiendo, como Mayra Rojas o Felicia Mercado. Pero entonces, si las defienden, se les van encima, ¿no? O Eliachi Prud, que nos demostró que, pues, las neuronas no le coordinan bien, bien, bien. Entonces, pues, ahorita lo que... ¿Sonó el tuyo o el mío? El mío. Ah, ok. Este, ahorita lo que les podemos decir es que se ha bajado una de las protagonistas vencer. Seguramente la producción está en llamas buscando a la que la va a sustituir a Vivi Gaitán, porque son cuatro protagonistas mujeres y una de ellas se ha bajado. ¿Será el tema Sasha? ¿Será el tema Luis de Allano? Vamos a ver. Bueno, vamos a saludar a Gaby Heredia, que nos manda cien estrellitas. No, sufrasme el éxito, besitos, dice Gaby. Irene Flores nos mandó también estrellitas. Kiko López nos manda otras cincuenta estrellas. Si Luis Miguel se pone listo, puede demandar a la Méndez, ya que Lucía tenía treinta años. Y el diecisiete, cuando pasó el romance y la relación, Lucía lo sigue presumiendo. Pues sí, pero ahí es diferente, te aseguro, porque aquí la educación machista, ¿no? Es ¡ay! No, pero a Luis Miguel, Luisito, lo llevó con las chicas Buena Onda cuando tenía como doce años, ¿no? Claro. Se ve en la serie. No, no, su papá hizo cosas terribles. Es que dicen que la vida de Sasha y de Luis Mí es muy similar un poco en algunas cosas, en los excesos y en todo. Ok. Josh J nos manda cinco dolarotes y nos dice bravo. Muchas gracias, mi Josh. Oigan, no, no saben. Tenemos más. Jackie Bracamontes está harta del tema William Levy. Además, les contaremos cómo van a despedir a Benito en Vecinos. Y por si fuera poco, una crítica a fondo, a fondo, del tercer capítulo de la serie de Vicente Fernández y de quiénes podrían ser las villanas en la historia. Nos vemos en un par de minutos. Dos minutos y regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Adiós. Gracias.